Me dirijo a ustedes para compartir un anuncio muy importante en el tema de la paz. El presidente Juan Manuel Santos anunció este miércoles la firma del acuerdo marco con el Ejército de Liberación Nacional que permitirá dar el paso hacia la fase pública de las conversaciones con la que avanzamos aún con mayor esperanza hacia el fin definitivo del conflicto armado en Colombia. Después de muchas e intensas sesiones de discusión, hemos firmado un acuerdo marco con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que nos permite dar paso a la fase pública de las conversaciones. Santos Calderón dijo en su alocución al mediodía de este miércoles que se terminarán las guerrillas en el país para que los colombianos concentren sus esfuerzos en hacer una nación libre, normal, moderna, justa e incluyente. El ELN ha sido parte del conflicto armado y con el paso que da hoy, reconoce que este es el momento de buscar la paz, el valor supremo de toda sociedad. El gobierno y el ELN definieron una agenda para terminar el conflicto que consta de seis temas de discusión, participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz. Las víctimas estarán en el centro de la solución del conflicto, fin del conflicto e implementación de lo que se acuerde. En lugar de pasar un largo tiempo en la mesa redactando acuerdos detallados punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el ELN medidas que contribuyan a la construcción de la paz. Con la oficialización del inicio de la fase pública de los diálogos del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, se espera que Colombia logre el fin del conflicto con las dos guerrillas que han intentado llegar al poder por la vía de la subversión durante los últimos 50 años.